Un año más los temporales del invierno han hecho desaparecer la playa de Costa Cabana, esta vez con especial virulencia. Por este motivo el gobierno central ha decidido tomar cartas en el asunto y buscar una solución definitiva a esta zona del litoral. De momento se han puesto en marcha los trabajos de regeneración de la playa de cara a este verano, aunque se está estudiando cómo erradicar este problema para siempre. Una solución definitiva que va a estar determinada por el estudio que se está haciendo, ya está aprobado económicamente, sobre el tratamiento integral de esta pequeña unidad sedimentaria que constituye la playa de Costa Cabana. Hay que hacer actuaciones que permitan, sin introducir cambios en el sistema litoral, paliar los efectos negativos que puede tener el cambio y la dinámica de evolución de la línea de Costa. Por otro lado también sabéis que aquí hay problemas muy complejos, como consecuencia del sellado de suelo, que evita la postación de áreas, es decir, hay toda una problemática que se está estudiando, se está tratando de neutralizar. Gracias a este estudio se podrá plantear una solución integral para esta zona del litoral que no afecte al ecosistema del Parque Natural de Cabo de Gata ni a las zonas de costa más próximas. El estudio estará listo en el plazo de un año y a partir de ahí comenzará a redactarse el proyecto que conseguirá que la playa de Costa Cabana aparezca y desaparezca cada verano.